Buenos días, mi nombre es Carlos Alvarado, ingeniero de la Biblioteca Universidad Cundinamarca. El día de hoy vamos a hablar de qué es una mediateca. La mediateca surge en el momento en que los materiales audiovisuales son considerados testimonio cultural de la humanidad. En la Biblioteca Universidad Cundinamarca cuentan con mediatecas, con un equipo, un Smart TV, con conexión a internet. Tienen tres o dos auriculares dependiendo de la cantidad de personas de día y demás para que puedan escuchar sus audiovisuales sin ningún problema ni interrumpir a los demás. Con un reproductor de blu-ray donde se van a reproducir el material que está disponible en las dos colecciones que contamos por el momento. En la colección de documentales y la colección de cine clásico. Para poder hacer uso de la mediateca hay que pues primero dirigirse a la biblioteca, hablar con el personal que esté a cargo de la biblioteca en ese momento, comentarles, solicitarles que quieran usar la mediateca, después ver el catálogo, si está el documental o película que desean ver. Si no es el caso y ustedes cuentan con el recurso, pueden traer el recurso, solicitar los equipos para visualizarlo. Una vez se hace la sustitución del préstamo de los equipos, el personal de biblioteca que esté en ese momento viene y enciende el televisor. El mismo personal se encarga de sacar la película, manipular la película o el documental, colocarla en el reproductor. Y el usuario tendrá el control del reproductor para poder manejar la reproducción del documental o película como lo es ese. Agregado aquí pues podemos visualizar documentales y películas que están en el catálogo o en material que están los estudiantes. También al ser un Smart TV cuenta con aplicaciones de video, como lo es por ejemplo la aplicación de YouTube. Puede acceder a la aplicación y verla sin ningún problema. También como el catálogo se encuentra tanto físico como virtual digital. Entonces si queremos ver el catálogo digital, por ejemplo desde nuestra casa para ver con qué material se encuentra, entramos a la página de la publicidad, la página institucional. En el menú lateral buscamos la opción de hacer biblioteca, damos clic en el link y automáticamente nos enviará a la página de la biblioteca. Y como vemos en la página de la biblioteca hay una pestaña que dice servicios. Nos vamos a servicios y la opción catálogo. Cuando entramos a la opción de servicios, servicios en línea catálogo, hay una explicación de qué es un catálogo en línea, que en nuestro caso se llama OPA, porque el tipo es un catálogo de acceso público. Y el software en que está soportado es OPA, que es un software netamente libre con licencia GNU. Entonces en la parte del servicio nos mostrará los tipos de búsqueda que podemos hacer en el catálogo y cómo acceder al catálogo. Entonces para acceder al catálogo vamos acá a la pestaña del menú donde dice catálogo. Simplemente podemos usar la búsqueda más común que se haces en un término, por ejemplo vamos a buscar Deportes. Como vemos, él nos busca todo el material que contenga la palabra Deportes. Idealmente la mayoría de material que tiene el catálogo son los libros. Pero si queremos ver el material audiovisual con el que contamos, nos vamos acá donde dice Opciones avanzadas y se lo echamos donde dice Audiovisual. Y le damos Buscar. Como vemos, después de seleccionar este tipo de búsqueda por un tipo de material específico, que en este caso es el audiovisual, nos mostrará todo el material audiovisual con el que cuenta la universidad en sus diferentes sedes y extensiones. Gracias por ver el video.